Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver una introducción al aprendizaje automático. Hoy comenzamos un nuevo área dentro de Descubriendo la Inteligencia Artificial, en este caso es el área de aprendizaje, también conocido en inglés como Machine Learning, ¿de acuerdo? En castellano se suele traducir por aprendizaje o aprendizaje automático, para abreviar pues vamos a decir aprendizaje porque es más corto, ¿de acuerdo? Y además aquí se sobreentiende que estamos hablando siempre de aprendizaje de Inteligencia Artificial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando empecé a plantear de todo este área, bueno, pues existe hoy en día muchísima información, se está generando además muchísima nueva información debido a los últimos avances que está habiendo en redes neuronales y Deep Learning, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenía que plantear un poco cómo íbamos a enfocar todo eso dentro del canal. Mi idea siempre ha sido, bueno, pues daros un poco las bases para que vosotros a partir de esas bases, una vez que ya tengáis ese conocimiento, podáis investigar por vuestra cuenta y ya por lo menos entendáis pues a qué se están refiriendo cuando leáis cierta documentación técnica, porque una vez que ya entendéis pues cómo funcionan las redes vallasianas, cómo funcionan las búsquedas, cómo funcionan los modelos ocultos de Markov, o los procesos de decisión de Markov, por lo menos lo básico, con eso, bueno, pues es un punto de partida para, a partir de ahí, si tenéis intereses en esas áreas, pues seguir investigando. Por supuesto, siempre he dado pues algoritmos que son los más básicos, no he profundizado demasiado, porque todas las áreas que hemos visto hasta ahora se podrían haber profundizado mucho más, haber visto algoritmos mucho más complejos, pero me he quedado siempre en esos algoritmos básicos porque no quería avanzar mucho, sobre todo en un problema que nos vamos a encontrar una y otra vez en cuanto empezamos a adentrarnos dentro del mundo de la inteligencia oficial, que son las matemáticas. Más adelante hablaremos de ello. De momento me gustaría hablaros un poco de cuál es la situación actual que hay en el aprendizaje automático o Machine Learning, ¿de acuerdo? Estamos viviendo, bueno, tiempos además bastante interesantes en este área porque se están avanzando mucho en los últimos años. Todos hemos visto en las noticias los últimos avances de ciertas empresas gigantescas como Google, Amazon, Microsoft, Apple, etc., en este área, ¿de acuerdo? Sobre todo vinculados a lo que os digo, a los últimos descubrimientos que están haciendo dentro de lo que sea el Deep Learning, que como veremos es una parte de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación actual? En la situación actual es que tenemos como quien dice tres grandes grupos de investigadores o de desarrolladores. El primer grupo es un grupo más clásico, por así decirlo, es un grupo que se desarrolló, bueno, pues sobre todo a partir de los años 80, como digo aquí, con la lógica y con los sistemas basados en conocimientos, los sistemas basados en regla, etc., ¿vale? Este grupo lleva, pues, aproximadamente entre 30 y 40 años investigando sobre estos temas y, bueno, está bastante maduro el tema, pero aún así, bueno, se sigue investigando. ¿Y por qué se sigue investigando? Bueno, porque la lógica, todos los enfoques, o sea, todos los algoritmos basados en el enfoque de la lógica se han encontrado una y otra vez con, bueno, pues un escollo, un problema, y es el tratamiento de la incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que para ciertos sistemas, para cuando estamos hablando de ciertas áreas, bueno, pues la lógica, ciertos problemas y demás, la lógica, bueno, pues es útil. Y a veces tiene incluso mejores características que otros enfoques. Cada enfoque, en definitiva, tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿de acuerdo? Entonces, aún así, aunque, bueno, pues se lleva mucho tiempo, bueno, por la lógica, me refiero a que lleva mucho tiempo investigado sobre este tema, pero no se sigue, no se consigue, por así decirlo, avanzar demasiado en cuanto se llega a, bueno, pues a ciertos problemas en los que la incertidumbre es mucha, bueno, pues a pesar de la lógica difusa y todo, bueno, pues se encuentran problemas ahí y no se logra del todo solucionarlos. Eso no quiere decir que mañana un grupo de investigadores descubra algo y de pronto, bueno, pues la lógica vuelve otra vez a estar, bueno, pues compitiendo en igualdad de condiciones con otros enfoques, como pueden ser las redes neuronales o los enfoques probabilísticos, ¿de acuerdo? Bien, como digo, pues básicamente tenemos ese grupo, que es el grupo, por así decirlo, más tradicional, hay muchas universidades donde todavía hay muchas personas que investigan sobre este área, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos un grupo, por así decirlo, que es el grupo que ha estado, pues, por así decirlo, son los que más avances han conseguido en los últimos años, justo antes de la aparición del Deep Learning, ¿de acuerdo? Es decir, durante los 90, por ejemplo, pues una serie de grupos de personas que no investigaban el aprendizaje en cuanto a lógica, sino que se iban a probabilidad, por ejemplo, con las redes bayesianas o en cuanto a grafos con el aprendizaje por refuerzo y demás, bueno, pues consiguieron una serie de avances en sus áreas que, bueno, pues se consiguió desarrollar algunos programas bastante interesantes. Por ejemplo, con las redes bayesianas, pues se consiguieron hacer filtros anti-spam, por ejemplo, o se consiguió hacer ciertos traductores automáticos de idiomas, cosas así que, bueno, aunque tenían cierto grado de error, como pasa en todo este mundo del aprendizaje, incluso los humanos tenemos ese grado de error, ¿de acuerdo? Bueno, pero estaban ahí, ¿no? Es decir, eran soluciones aceptables, pero aún así, bueno, pues no llegaban del todo a ser todo lo buena que quisiéramos, ¿de acuerdo? En algunas áreas, en algunos problemas, pues con la probabilidad y el aprendizaje por refuerzo se conseguían mejores resultados que la lógica, ¿de acuerdo? También existe un grupo, que le llamo yo el grupo matemático, geométrico, ¿no? Aquí le he llamado geométrico, esto es un nombre propio, no tiene nada que ver con lo que veáis por ahí, que es básicamente aplicar las matemáticas aplicando conceptos matemáticos, puramente matemáticos, sobre todo basados en las distancias y demás, por eso lo llamamos geométrico, en el que desarrollan una serie de algoritmos, bueno, pues desde árboles de decisión hasta máquinas, vectores, soporte, etcétera, que, como digo, son algoritmos que son muy matemáticos, vienen mucho del mundo de las matemáticas, por supuesto la probabilidad también, pero me refiero que del área más, como digo, de geometría, del área analítica, ¿de acuerdo?, en la que consiguieron, bueno, pues ciertos, como digo, algoritmos que han estado funcionando y siguen funcionando bastante bien. Entonces, toda esta gente son los que han estado en los últimos años, en los años 90 y principios de los años 2000, hasta aproximadamente el 2000, bueno, 2010 podríamos decir, ¿vale? Aunque el Deep Learning apareció ya por el año 2006, 2007, los primeros trabajos, pero básicamente hasta el 2010, incluso todavía hoy en día, bueno, pues siguen teniendo una gran fuerza y se siguen utilizando muchos de esos algoritmos, ¿vale? Y tienen, bueno, pues hay muchísimos grupos de investigación y demás. Entonces, como digo, por un lado está la gente puramente simbólica, lógica y demás, por otro lado está la gente, por así decirlo, más matemática, por así decirlo, usando probabilidad, geometría y demás, que son los que han estado, bueno, pues nos han dado cosas como, como digo, las redes bayesianas o las máquinas de actores de soporte o otro tipo de algoritmos, los labores de decisión, los labores de regresión, etcétera, que han sido algoritmos que, como se han estado utilizando muchísimo en los últimos años y eran la vanguardia hasta hace poco de todo el tema este del aprendizaje. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que las redes neuronales que durante, bueno, pues por dos veces se habían descartado, por así decirlo, como, pues que se habían alcanzado ciertos límites, pues de pronto en el año 2006 se empezaron a publicar una serie de trabajos, entre el año 2006 y 2012, mejor dicho, y de pronto, bueno, pues lo llamaron a todo ese conjunto de trabajos, lo han llamado Deep Learning, ¿de acuerdo? Aprendizaje profundo en español, aunque, bueno, se utiliza más la palabra en inglés que en español todavía, y han pasado a primera línea de batalla, por así decirlo, ¿no? Es decir, un poco para que lo entendáis, cuando empezaron a investigarse sobre la inteligencia artificial, los primeros estudios lo que hicieron fue basarse en la biología humana, en las neuronas. Entonces, los primeros algoritmos de inteligencia artificial, ahí con Masculo, con Pitts y demás, bueno, pues, aquí es el Perceptron famoso, bueno, pues, eran redes neuronales. O sea, ya por los años 50, 60, se pensaba, entonces creo que se llamaba cibernética, algo así, en un área de la informática llamada cibernética, que hacía uso, bueno, pues inspiraba en las redes neuronales, o mejor dicho, en las neuronas humanas, biológicas, para, bueno, pues, desarrollar las primeras redes neuronales. Pero se encontraron con ciertos problemas y ciertos escollos. No vamos a recordar todo eso, creo que no, si os merece la pena, bueno, pues lo buscáis en los libros, que creo que está ampliamente documentado, pero básicamente se encontraron con ciertos problemas. Estos problemas llevó a que, por un lado, los matemáticos empezaron a desarrollar otros algoritmos, ¿vale? Sobre todo la probabilidad, era un área bastante atractivo para tratar, sobre todo los problemas de incertidumbre, ¿de acuerdo? Aunque las redes neuronales podrían tratarlos, pero, bueno, pues la probabilidad también lo podía hacer y de una forma alternativa. Y, pero, sobre todo, sobre todo cogieron mucha fuerza, allá por los años 70, la gente que, bueno, pues trataba el aprendizaje mediante temas de lógica simbólica, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues durante los años 70 y sobre todo los años 80, bueno, pues la lógica, los sistemas expertos, básicamente los sistemas expertos basados en lógica y sistemas basados en conocimiento, pues cogieron mucha fuerza y se pensó que, bueno, pues que con eso se iba a conseguir alcanzar, pues, bueno, pues una serie de, de, de intérpretes artificiales de un alto nivel, ¿vale? Todo eso se vino un poco abajo cuando al final de los 80, pues se vio que, bueno, pues tenían ciertas limitaciones, la lógica tenía bastantes limitaciones con el tema de la, de la incertidumbre, y entonces aparecieron nuevos algoritmos, nuevos avances, como ya hemos visto, en redes bayesianas, sin probabilidad, y entonces se retomó, o sea, se empezó a abandonar la lógica y se empezó a retomar la probabilidad. En este momento también las redes neuronales consiguieron ciertos avances, y de nuevo consiguieron, hubo gente que pensó que ya con las redes neuronales se iba a conseguir ya alcanzar, bueno, pues ese, de nuevo, esa inteligencia artificial, bueno, pues muy avanzada. De nuevo surgieron problemas, y entonces se volvió a abandonar un poco ese, ese área. Y por segunda vez, pues las redes neuronales quedaron relegadas a segundo plano. En ese momento, bueno, pues como digo, todas estas partes de probabilidad, plantear por refuerzo, todo los, el tema matemático, bueno, pues, es la larga decisión, como he dicho, máquinas, vectores de soporte, etcétera, etcétera, cogieron mucha fuerza, porque eran capaces de manejar la incertidumbre, cosa que la lógica, pues en algunos aspectos no lo, no era capaz, y, bueno, pues durante muchos años consiguieron muy buenos resultados, para lo que era el momento, lo que era la época, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el mayor problema que teníamos entonces, y que, bueno, en los últimos años se ha ido resolviendo? Bueno, teníamos por un lado un problema de que necesitábamos máquinas más potentes. Con los últimos, en los últimos años hemos conseguido esas máquinas más potentes. Esas máquinas más potentes han conseguido que esto, todos estos algoritmos, pues hayan ido avanzando bastante. En cambio, la lógica, a pesar de avanzar lo que son las máquinas, no ha logrado aportar un, un, un avance significativo en cuanto a, a los avances, ¿de acuerdo? Es decir, la lógica en un momento dado, por el hecho de que las máquinas sean mucho más potentes, no han conseguido avanzar mucho más de lo que en su momento estaban, simplemente por el hecho mismo de que no tratan bien la incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ha pasado también? Pues que ha llegado, hemos llegado a un momento en el que la cantidad de datos que somos capaces de almacenar y que somos capaces de manejar, pues ha llegado a un nivel crítico en el cual, bueno, pues esos problemas que hubo por segunda vez en las redes neuronales se están empezando a superar, ¿de acuerdo? Entonces, la llegada al Deep Learning, la llegada de nuevo de las redes neuronales a partir de, pues, de hace cinco años para acá, básicamente, ha tenido mucho que ver el hecho, bueno, dos hechos. Uno es, como digo, lo que es el avance, por un lado, de computadoras, ¿no? De hardware y demás. Por otro lado, la aparición de un montón de datos, de grandes cantidades, de bases de datos inmensas que nos han permitido superar ciertos problemas generados en las redes neuronales y también, pues, la aparición de un, bueno, pues, de una serie de algoritmos y de una serie de, bueno, pues, de trabajo que se han podido llevar a cabo precisamente porque hoy en día tenemos esos avances en tecnología y esos avances en almacenamiento de datos. Entonces, algunas teorías que se tenían sobre las redes neuronales no se podían demostrar si no se llegaba a ese nivel, por así decirlo, de tecnológico, ¿de acuerdo? Hemos llegado a ese nivel tecnológico a partir del 2010 en adelante y, bueno, pues, ahora empezaba a demostrar que muchas de las teorías que tenían sobre redes neuronales, aparte de ciertos avances que se han hecho también, por supuesto, bueno, y entonces ha aparecido el Deep Learning. Dicho esto, aunque me he enrollado mucho, pero creo que es importante saber dónde estamos y de dónde partimos, me tendréis que, bueno, me preguntaré, bueno, ¿y qué vamos a ver entonces dentro de lo que es aprendizaje? Bien, si veis por ahí, si buscáis por Internet, en inglés más que en español, como siempre pasa, si buscáis en castellano, casi todo lo que vais a encontrar sobre aprendizaje automático es esto, lógica y sistema basado en ese conocimiento. ¿Por qué? Pues, no lo tengo tampoco muy claro, pero creo que muchas universidades, por lo menos españolas, que son las que más conozco en mi país, resulta que se han basado, o sea, los investigadores se han basado mucho en esto. Quizás fueron investigadores que estudiaron en su momento, en esos años, cuando esto estaba en auge, en los años 80, luego se han quedado, se han sacado sus maestrías, se han sacado sus doctorados, y, bueno, pues han seguido investigando dentro de esas áreas, y a lo mejor desconocen más, pues, otras áreas. Por supuesto, hay gente que está estudiando temas de probabilidad, hay gente que está estudiando, pues, máquinas de vector y soporte, o sea, eso no quiere decir que no, o sea, decir que de esto no haya. Pero hay muy poco, ¿vale? Si os ponéis a buscar en castellano, encontraréis mucho sobre esto, son los sistemas expertos, está basado en conocimiento, muchos de los libros que veáis en castellano sobre inteligencia artificial, van a hablaros mucho sobre ese tema, y es porque creo que la comunidad hispana en general se ha centrado mucho en eso, son gente que hoy en día tienen 50, 60 años, muchos de esos profesores, doctores y demás, que son los que escriben los libros, y, bueno, pues, como es lo que conocen, pues es de lo que escriben. Pero en castellano hay poquísimo, poquísimo, ya no solamente sobre el deep learning en día, sino sobre redes neuronales en general. Sí, podéis encontrar un montón de vídeos y un montón de libros que os hablan del perceptrón y de las cosas más básicas de las redes neuronales. Pero en cuanto tengamos que buscar algo más avanzado, os vais a encontrar una laguna inmensa, o sea, decir, de nada. ¿De acuerdo? Pero nos tenemos que ir al inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, buscando un poco de información sobre todo esto, bueno, pues, es complicado hoy en día plantear, bueno, pues, ¿cómo vamos a enseñar aprendizaje automático? Como digo, si buscáis por internet, os vais a encontrar en castellano los sistemas basados en conocimiento, básicamente. En inglés, casi todo lo que vais a encontrar hoy en día tiene que ver con, bueno, pues, con las últimas tendencias que se están dando, ¿no? Por un lado vais a encontrar cosas, pues, por ejemplo, como regresión, básicamente regresión lineal, regresión logística, ¿de acuerdo? No será el nombre, regresión logística, otro tipo de regresiones y demás. Y luego ya, pues, empezaréis a ver temas sobre redes neuronales, deep learning, etcétera, etcétera. Si cursáis, por ejemplo, los típicos cursos estos de aprendizaje automático que hay en la universidad, pues, en Coursera, o en Udacity, o en Stanford, o en Berkeley, etcétera, etcétera, os vais a encontrar con este tipo de cosas. Es decir, el mundo anglosajón está muy centrado hoy en día en lo que son los últimos avances, ¿de acuerdo? Y casi que, bueno, no voy a decir que han abandonado probabilidades y demás porque no es verdad, los enfoques probabilísticos tienen todavía mucha fuerza y todos los algoritmos estos, como, que llamo yo, geométricos, ¿no? Que se basan en matemáticas y demás, distancias y demás, entre ejemplos, pues, tienen todavía, uy, muchísimo... Bueno, de hecho, por ejemplo, lo que es la regresión estaría dentro de esto, ¿de acuerdo? Y tiene mucha fuerza hoy en día en cuanto, bueno, pues, a lo que se ha empezado a llamar mucho el Data Science, ¿no? La ciencia de los datos. ¿Qué pasa? Que yo no quiero tampoco hacer eso. O sea, es decir, lo que no quiero hacer es una copia de lo que hay por ahí. Creo que tengo que seguir sobre la filosofía de voy a enseñar aprendizaje pero en este caso vamos a empezar por lo más básico, ¿de acuerdo? Como hemos hecho hasta ahora. Voy a enseñar las matemáticas, como he hecho hasta ahora, es decir, las matemáticas más básicas que hace falta, es decir, los algoritmos más básicos y que no necesitan un gran desconocimiento sobre matemáticas y poco a poco iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos? Uno de los problemas que nos encontramos cuando cursamos cualquiera de estos cursos es que te exigen un nivel de matemáticas muy alto, ¿vale? Y cuando digo muy alto, quiero decir un nivel de matemáticas de haber ya cursado un curso universitario, ¿vale? Ser un graduado universitario, tener unos conocimientos buenos sobre matemáticas luego veremos más o menos cuáles son las áreas de matemáticas que se necesitan dentro del área de aprendizaje pero dan por hecho que lo sabéis y a partir de ahí construyen todo os enseño, o sea, si por ejemplo vais a, por ejemplo, Coursera el curso este de aprendizaje automático de Andrew pues está muy bien, pero da por hecho que sabéis muy bien sobre matemáticas ¿de acuerdo? Sobre matrices, sobre cálculo, etcétera, etcétera Si os vais, por ejemplo, a otras universidades y, bueno, pues a Audacity mismo y cursáis cualquier curso, va a pasar exactamente lo mismo van a exigir saber muy bien ese tipo de matemáticas Entonces, yo no quiero tampoco exigir eso a la gente Yo no quiero empezar ahora aquí, empezar un montón de fórmulas matemáticas suponiendo que sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y a partir de ahí construir todo lo que sería el aprendizaje automático ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es que, por un lado, os voy a dar aprendizaje en todas estas áreas porque pienso que quien tenga inquietudes sobre un área y quiere investigar bueno, pues igual que pasó en su día que mucha gente abandonó las redes neuronales pensando que era un camino sin salida y de pronto, pues hoy en día se ha retomado ¿de acuerdo? Pues hay gente, como digo, que a lo mejor está investigando en otras áreas y de pronto a lo mejor descubren algo y pegan un avance muy grande y se vuelve a retomar ese enfoque Entonces, yo creo que no es bueno abandonar y decir no, no, vamos a centrar solamente por ejemplo, ahora que hay redes neuronales bueno, nos centramos en redes neuronales y nos olvidamos todas las no yo creo que no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a enseñar por lo menos bueno, pues dentro del enfoque de búsquedas vamos a ver aprendizaje por refuerzo dentro del enfoque de probabilidad vamos a ver aprendizaje con redes valencianas en AI-Payez, algoritmo EM algunos algoritmos básicos, ¿de acuerdo? y dentro de la lógica, pues vamos a ver dos o tres algoritmos también muy tradicionales tampoco, o sea, que hoy en día se utilizan algunos mucho más complejos pero bueno, los más tradicionales para que veáis bueno, pues un poco cómo funciona y a partir de ahí ya podáis vosotros investigar a partir de ahí me iré adentrando poco a poco dentro del mundo de las matemáticas y dentro de estos algoritmos lo voy a intentar explicar de una forma más visual más que matemático y a ver si me da tiempo y si puedo hacerlo bien ¿de acuerdo? entonces, como digo estos algoritmos que yo llamo matemáticos, geométricos y demás voy a ir explicándolos poquito a poco también también os voy a enseñar los más básicos los árboles de decisión que todavía en día se utilizan muchísimo ¿de acuerdo? y poco a poco nos iremos adentrando en otros algoritmos como el K-Means, por ejemplo K-Medias por ejemplo K-NN que son los Nearest Networks que son algo así como los vecinos más cercanos los K vecinos más cercanos ¿de acuerdo? hasta llegar incluso si podemos a las máquinas vectores soporte ¿de acuerdo? veremos también ya regresión y más pero como digo poco a poco para ir adentrando poco a poco dentro de este mundo y como quiero repetir bueno pues que sea una forma más visual y menos matemática o sea, será matemática pero explicándolo siempre de una forma visual para que se entienda exactamente a qué se refieren cuando utilizan ciertas fórmulas igual que hemos visto o intentado hacer en los vídeos anteriores ¿de acuerdo? una vez que veamos todo eso vamos a ver la parte de René y Reynaldes la dejo para el final porque yo precisamente lo que estoy haciendo es en los últimos meses estoy estudiando bastante sobre este área ¿de acuerdo? yo lo entiendo ya no solo por un tema de moda porque desde que empecé a estudiar la dejo artificial pues siempre me han gustado mucho las redes neuronales y siempre me he basado en eso y cuando empecé hace 10 años o más de 10 años ya bueno pues resulta que prácticamente nadie utilizaba o muy poca gente utilizaba las redes neuronales porque te decían que era un área pues que estaba tenía una serie de problemas y demás y que estaban un poco abandonadas bueno pues yo en su momento pues me gustó empecé a hacer cosas y sigo en ello entonces quiere decirse que mi canal por lo menos de momento es el pensamiento que tengo es avanzar enseñaros todos estos bueno pues algoritmos de aprendizaje dentro de estas áreas pero con el tiempo pues me centraré sobre todo en redes neuronales y lo que es el deep learning hoy en día ¿de acuerdo? que me gusta bastante estoy bueno pues aprendiendo todo lo que puedo sobre ese tema y bueno lo iré explicando poco a poco como veis es bastante información son bastante cosas que explicar entonces bueno pues vamos a ir poco a poco como siempre iré publicando unos cuantos vídeos de cada uno de los algoritmos pues me dedicaré unos cuantos vídeos lo intentaré explicar como digo siempre a lo mejor más grande posible pues no soy ningún profesor ni soy ningún doctor en nada ¿de acuerdo? sino que simplemente soy un estudiante lo que tengo es una ingeniería nada más entonces bueno pues como me gustan estos temas pues lo que vaya descubriendo pues lo iré enseñando ¿qué puede pasar? pues que me equivoque en alguna cosa ¿de acuerdo? y es fácil que me pueda equivocar en algo dado que ya nos vamos alentando en cosas cada vez más complejas y bueno pues como digo yo voy aprendiendo cosas y hay veces pues que a lo mejor pienso que las cosas son de una forma y me equivoco y luego son de otra entonces bueno si me equivoco en algo pues bueno espero que me perdonéis y que como digo no soy ningún experto no soy ningún profesor de universidad ni nada de eso entonces bueno pues siempre cuando explique algo intentad luego vosotros comprobarlo por vuestros medios por si acaso me equivoco ¿de acuerdo? y ya sabéis que si me equivoco con cualquier cosa siempre me dejáis en los comentarios y os lo agradezco me gustaría también hablar algunas cosas sobre estos términos que hoy en día están teniendo mucha repercusión el Big Data y el Data Science ¿de acuerdo? básicamente ambos se están refiriendo pues a un nuevo área de las pues de la investigación de lo que son la informática hasta ahora teníamos gente pues que se dedicaba dentro del mundo de la informática me refiero que se dedicaba a lo que sería el tema de las bases de datos las bases de datos han ido creciendo cada vez más hasta ahora pues teníamos bases de datos relacionales los ingleses se lo llaman SQL ¿de acuerdo? SQL en castellano bases de datos que se creaban tablas y relaciones entre esos datos con los años los datos han ido creciendo cada vez más han aparecido también bases de datos nuevas en los últimos 10 años 10, 15 años que son bases de datos ya no relacionales no SQL ¿de acuerdo? que dicen los americanos y bueno pues ¿qué quiere decir esto? pues que la cantidad de datos ya que se pueda almacenar dentro que puede tener una organización pues pueden alcanzar cotas muy altas ¿de acuerdo? estamos hablando de empresas que pueden tener cientos de millones de registros dentro de ciertas tablas y demás ¿no? entonces todo eso hay que manejarlo han aparecido nuevas tecnologías sobre ese tema y bueno mi canal no se dedica a esto pero bueno que sepáis que tiene mucha vinculación con la inteligencia artificial ¿por qué? porque la inteligencia artificial va a necesitar datos para nosotros poder entrenar a una inteligencia artificial vamos a tener que entrenarla a base de suministrarle grandes cantidades de datos entonces vamos a tener que estar muy vinculados a toda esta gente esta gente están desarrollando sus herramientas están desarrollando su ingeniería por así decirlo y bueno pues esas herramientas por lo menos tenemos que conocerlas un poquito porque vamos a tener que suministrarle a nuestra inteligencia artificial que a lo mejor es un código que no es muy grande porque de hecho a lo mejor nuestra inteligencia artificial desarrolla un algoritmo y ese algoritmo pues ocupa a lo mejor solo unas cientos de líneas pero luego vamos a tener que desarrollar un montón de código que tenga que ver con el tratamiento de grandes cantidades de datos para podérselos suministrar a nuestra inteligencia artificial y que aprenda ¿de acuerdo? el aprendizaje además lleva tiempo consume tiempo ¿de acuerdo? consume bastante tiempo nosotros a lo mejor desarrollamos la inteligencia artificial y lo primero que tenemos que hacer es enseñarla ¿vale? y ese aprendizaje ¿de acuerdo? suele llevar mucho tiempo ¿qué quiere decir esto? cuando hablamos de grandes cantidades de datos cuando hablamos de inteligencia artificial redes potentes estamos hablando de que tenemos empresas que tienen grandes centros de cómputo ¿de acuerdo? un montón de ordenadores en paralelo por así decirlo trabajando y grandes o sea en esos centros de cómputo también tienen grandes bases de datos en las que almacenan en un montón de discos ¿de acuerdo? o sea estamos hablando de terabytes petabytes ¿de acuerdo? de información entonces todo eso se utiliza para entrenar esas inteligencias artificiales que a veces se tarda pues incluso semanas o meses en entrenar una inteligencia artificial o incluso algunas que llevan siendo entrenadas de forma continua durante años ¿de acuerdo? como puede ser el traductor de Google por ejemplo entonces quiere decir que cuidado con las expectativas que os creáis con este tema si vosotros queréis hacer algunas pruebas en vuestro ordenador está bien es decir yo los hago en mi portátil y de hecho tengo un portátil de hace 10 años uno de ellos y lo utilizo ¿de acuerdo? todavía para hacer algunas pruebas y demás pero por ejemplo una red neuronal sencilla básica pues a lo mejor la diseño dentro de lo que es este ordenador la lanzo para entrenar y a lo mejor tarda minutos o incluso horas en entrenarse ¿de acuerdo? y luego a lo mejor resulta cuando ve los resultados pues que no está bien no he aprendido bien hay algo mal he hecho algo mal entonces quiere decir que esto no son ya desarrollos de bueno en mi ordenador me voy a hacer una pedazo de inteligencia artificial eso lo dejamos para el cine ¿de acuerdo? de momento por lo menos la realidad en el momento es que si tú quieres tener un inteligencia muy potente quiere decir que normalmente eso solo pueden tener hoy en día grandes empresas que tienen muchísimos ordenadores que tienen una capacidad de almacenamiento de datos inmersos y tienen además la capacidad de recopilar toda esa información ¿de acuerdo? y meterla en base de datos hay empresas como Facebook como Google y demás que tienen un montón de información de todo el mundo porque hoy en día tienen información de todas las personas de todo el mundo y con esa información pues entrenan a sus inteligencias artificiales ¿de acuerdo? para luego ofrecernos pues ya la inteligencia artificial una vez que ya está entrenada ya nos lo ofrecen como producto y ahí ya sí es más o sea no tarda tanto ¿por qué? porque nosotros ya le metemos una entrada de datos lo procesan con lo que han aprendido anteriormente y nos devuelven una salida ¿de acuerdo? como puede ser el traductor de Google o como puede ser el recomendador de ciertos productos de Amazon por ejemplo ¿no? entonces como digo hay que tenerlo en cuenta pero Big Data y Data Science a pesar de que ellos también suelen hacer Machine Learning aprendizaje automático ¿de acuerdo? mucha de esta gente también suelen bueno pues aparte de especializarse en lo que es su área que es el de las el de los datos básicamente el de la base de datos pues también utilizan herramientas de Machine Learning ¿de acuerdo? pero en nosotros bueno pues es justo al contrario es decir nosotros lo que nos centramos más es en lo que es la investigación sobre Machine Learning ¿de acuerdo? sobre aprendizaje automático y bueno pues aprendemos algunas cosas sobre Big Data y Data Science para bueno pues para poder entrenar nuestras ciencias artificiales son dos áreas que de momento están muy vinculadas aunque yo creo que cada vez más habrá gente que se especializa en Machine Learning y habrá gente que se especializa más en Data Science ¿de acuerdo? ciencia de los datos todavía es que básicamente no he visto vamos traducciones a estos términos demasiado en castellano casi siempre utilizan los términos en inglés me imagino que también por aquello de darse importancia ¿no? de utilizar palabras inglesas bueno dos cositas más que os quería comentar aunque ya sé que el vídeo se va a alargar pero es que me interesa mucho comentaros ciertas cosas ¿de acuerdo? antes de empezar lo que es a fondo con el aprendizaje uno creo que las cosas por lo menos a mí me funciona mejor se aprenden mejor de forma cíclica ¿qué quiere decir esto? que lo que vamos a hacer es yo os voy a enseñar unos algoritmos básicos sencillos y con el tiempo pues cuando avancemos y aprendemos por ejemplo ciertas cosas sobre matemáticas pues quizás retomemos ¿vale? ciertas cosas que habíamos visto anteriormente para avanzar más sobre ellas ¿de acuerdo? entonces puede ser que de momento voy a hacer lo que es una serie de vídeos sencillos sobre aprendizaje automático luego veremos bueno pues unos cuantos conceptos matemáticos poco a poco y cuando los hayamos visto pues volveré como quien dice hacia atrás y revisaremos parte de lo que habíamos visto anteriormente para avanzar más ¿de acuerdo? lo volveremos a hacer de nuevo y así poco a poco de forma cíclica ¿vale? de forma bueno pues poca como quien dice de forma no recursiva no sería sería algo así cíclica o en un momento dado de volver otra vez pues a revisar lo que hemos visto una y otra vez pero ya con lo que hemos aprendido podemos ir avanzando más podemos ir ampliando más los conocimientos bueno pues vamos a pienso que es la mejor forma de ir aprendiendo por eso mi planteamiento de inicialmente nada más que os voy a enseñar lo que serían los algoritmos más sencillos y luego ya iremos viendo algoritmos más complejos que se basan en esos más sencillos ¿de acuerdo? y por último está el tema de las matemáticas el tema periagudo de las matemáticas bien para esto para hablar de esto he hecho una nueva diapositiva porque tiene sus cosas y creo que es importante bueno pues que le dediquemos un rato por lo menos a hablar sobre este tema ¿de acuerdo? como he dicho cuando nosotros buscamos información sobre machine learning sobre aprendizaje y bueno pues vemos también los cursos que hay por ahí últimamente sobre todo como digo en inglés porque en castellano hay poquísimo bien nos damos cuenta de que en casi todos ellos nos exigen un nivel de matemáticas en grande básicamente matemáticas universitarias ¿de acuerdo? entonces si si has cursado bueno pues o estás cursando o has cursado algún tipo de grado o de estudios universitarios sobre ingeniería ¿vale? pues te van dando unas asignaturas de matemáticas y bueno pues en base a esas asignaturas pues adquieres unos conocimientos o deberías de adquirir unos conocimientos que te va a servir por lo menos dentro del área de la informática en otras ingenierías también bueno pues para poder entender mejor bueno pues esos algoritmos y demás ¿no? dentro del mundo de inteligencia artificial ¿qué pasa? bueno pues que hasta ahora bueno pues los algoritmos que hemos visto pues tienen una base informática bastante grande ¿no? básicamente era decíamos o dábamos lo que era un lo que sería un explicábamos un poco lo que era el algoritmo dábamos un pseudocódigo ¿vale? que no me salga la palabra damos un pseudocódigo en el que bueno pues prácticamente esos pseudocódigos casi que caballan en una pantalla como hemos ido viendo a lo largo de todos estos vídeos y explicando un poco ese pseudocódigo pues ya sabíamos de qué iba el tema ¿no? eso con el aprendizaje va a cambiar un poco primero porque la mayoría de los algoritmos de aprendizaje ya no tienen ya no son algoritmos que entren por así decirlo dentro de una pantalla o sea vamos a tener que ir dividiéndolo poco a poco vamos a tener que ir dividiéndolo en diferentes pantallas incluso me estoy planteando si empezar a hacer bueno pues capturas de lo que sería en ordenador de pantalla de ordenador en la cual voy escribiendo por así decirlo y ir describiéndolo de una forma más visual el problema que tengo con esto es que nunca he querido vincularme demasiado a un lenguaje para que la gente pueda seguir el canal y la pueda seguir gente que use cualquier lenguaje de programación y ya en su día hablé de los lenguajes de programación al principio del todo en el canal y os expliqué cuáles eran las virtudes y defectos que tenían cada uno de ellos y para que se usaban entonces cualquier persona que utilice ya sea LISP o ya sea C o ya sea R de acuerdo lenguaje de programación R bueno pues que cualquiera de ellos pueda en base al pseudocódigo implementar sus propios algoritmos de acuerdo entonces esas son las razones por las que no he querido bueno pues coger una pantalla y decir bueno pues yo como uso Python en este caso yo uso Python bueno pues lo que más uso pues entonces bueno pues os muestro con Python ejemplos y demás entonces ¿qué pasa? que todavía tengo esas reticencias ¿qué es lo que al final más o menos está pensando? lo que he pensado es en lo siguiente voy a hacer o por lo menos voy a hacer unos cuantos vídeos de lo que es aprendizaje vamos a ver por lo menos lo más básico como he dicho y luego empezaré a hacer algo por un lado seguir avanzando con los vídeos de aprendizaje ¿de acuerdo? como digo iremos viendo cosas más complicadas cada vez poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar ¿de acuerdo? por otro lado lo que voy a hacer es que como el lenguaje más conozco ¿de acuerdo? porque es el que más conozco el que más controlo es Python voy a hacer algunos vídeos de implementación en Python de lo que hemos visto hasta ahora ¿de acuerdo? yo sé que me arriesgo con esto me arriesgo a un tema y es que si hago ejemplos sobre un lenguaje va a haber gente que va a pedir ejemplos sobre todo el lenguaje por ejemplo Java o por ejemplo C o por ejemplo R ¿de acuerdo? el problema es que yo no controlo sobre lenguajes tanto como controlo Python entonces y además para mí es un trabajazo ¿de acuerdo? porque al final esto lo hago con tiempos libres y entre el trabajo proyectos que llevo a cabo y los canales y los vídeos y demás el tiempo la verdad es que me queda muy poquito tiempo libre pero bueno siempre hago intento hacer el esfuerzo de encontrarlo por donde sea además tengo que investigar tengo que hacer yo pruebas etcétera etcétera con lo que en definitiva no es sencillo ¿de acuerdo? entonces lo que os pido es que por lo menos me perdonéis aquellos que en un momento dado utilicéis otros lenguajes Python creo que se entiende bastante bien incluso aunque no lo hayas visto nunca es un lenguaje que tiene una sintaxis bastante limpia entonces se entiende bastante bien y como os digo bueno pues de verdad que lo siento pero tenía que elegir un lenguaje y él voy a elegir Python porque como digo es el que más controla el que más sé ¿vale? otros lenguajes como Cesar o Java que los he utilizado pero no los controlo tanto entonces hay otra razón por la que usar Python lo veremos al final y es que Python se está convirtiendo en el lenguaje del ente artificial ¿de acuerdo? pero eso lo veremos al final del vídeo ¿qué ocurre? volviendo un poco a este tema como digo voy a hacer una serie de vídeos primero sencillos ¿de acuerdo? en los que no voy a meterme demasiado en matemáticas y luego poco a poco nos iremos metiendo en matemáticas poco a poco ¿de acuerdo? creo que merece la pena ir viéndolas pero viéndolas ya cuando hayamos visto algo por lo menos de inteligencia artificial de aprendizaje ¿de acuerdo? se entiende mejor las cosas por lo menos yo creo que es así ¿qué ocurre? que hay gente que pregunta bueno y si tengo que aprender matemáticas para aprender bueno pues para entender todo este tema de aprendizaje ¿qué matemáticas son las que tengo que ¿qué tengo que aprender en concreto dentro de las matemáticas? bueno pues esto lo he sacado de un estudio ¿de acuerdo? que ahí está dando vueltas por ahí por internet en muchos sitios he intentado buscar la fuente original pero no la he encontrado porque la gente reproduce las cosas pero no dice de dónde las ha cogido curiosamente así que al final bueno pues no he puesto la fuente pero básicamente creo que he hecho un resumen de lo que dice este estudio ¿qué es lo que dice? que a día de hoy las matemáticas se dividen más o menos en cuanto a proporción en porcentajes bueno más o menos en esto ¿de acuerdo? de lo que son matemáticas como tal podríamos decir que son el 95% del área de aprendizaje hoy en día básicamente son matemáticas ¿vale? de hecho aquí lo he puesto en los algoritmos de aprendizaje hoy en día son básicamente matemáticas aplicadas ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? que cuanto más sepamos sobre matemáticas más podremos adentrarnos dentro de este mundo de aprendizaje mejor entenderemos las cosas algoritmos más complejos y más potentes inteligencias artificiales más potentes ¿de acuerdo? o sea que llegado a este punto tenemos que saber que para podernos hacer inteligencias artificiales que sepan hacer cosas interesantes vamos a tener que aprender matemáticas ¿de acuerdo? no nos va a servir solamente con saber programación con buscar ciertos algoritmos código pseudocódigo lo que sea lo implementamos en nuestra máquina y ya está porque mucho de ese pseudocódigo básicamente es una transcripción de ciertas teorías matemáticas entonces si no conocemos bien esas teorías matemáticas podremos transcribir o sea podremos coger el código que estamos viendo por ahí ponerlo o sea transcribirlo en nuestro programa pero como siempre he dicho cuando vayamos como algo no funcione bien ¿dónde tocamos? porque no sabemos cuando dentro de ese código lo que se está haciendo por ejemplo son multiplicaciones de matrices cómo sabemos si en un momento dado se están multiplicando bien si no se están multiplicando bien etcétera etcétera entonces como digo hay que aprender en ciertas matemáticas mi consejo no os agobiéis ir poco a poco yo yo estudiando matemáticas pues desde que estaba en el colegio y todos los años voy poquito a poco intentando aprender un poquito más y un poquito más y un poquito más ¿de acuerdo? hoy en día ya más o menos tengo un nivel aunque me cuesta explicarla pero tengo ya más o menos un nivel propio que me ayuda pues a entender mucho de los algoritmos que hemos ido viendo y que sigo viendo ¿de acuerdo? entonces si lo dividimos por áreas como digo el 95% matemáticas el 5% se podría bueno pues son técnicas de programación mejoras o sea temas que se ven dentro de lo que es la ingeniería informática o de computación ¿de acuerdo? entonces dentro de ese 95% ¿cómo lo dividimos? pues gran parte de las matemáticas que tenemos que aprender o las primeras que deberíamos aprender es el ángel alineal ¿de acuerdo? esto se refiere pues a vectores matrices determinantes todos esos temas ¿de acuerdo? incluso o si seguimos ampliando pues podríamos hablar incluso bueno pues de matemáticas un poquito más complejas pues como son los autovectores como son los autovalores o incluso bueno pues los tensores ¿vale? ¿de acuerdo? son ya herramientas matemáticas pues más avanzadas ¿de acuerdo? pero son muy interesantes una vez que se entienden son herramientas muy potentes ¿de acuerdo? para poder trabajar con ellas entonces como digo por lo menos si tenéis que empezar a estudiar matemáticas y queréis centraros en algo sobre todo centraros en el ángel alineal y sobre todo sobre todo sobre todo tenéis que empezar a trabajar estupendamente bien con las matrices porque las matrices porque las matrices son la base de muchísimos algoritmos de aprendizaje ¿de acuerdo? y de hecho si sabéis trabajar bien con matrices la diferencia de ejecución por ejemplo cuando vayáis por ejemplo a crear vuestro internet artificial vuestro agente inteligente pues podéis pues si lo hacéis bien es decir si lo hacéis con matrices si lo hacéis bien en vez de tardar por ejemplo una semana en entrenarlo a lo mejor tardáis unas pocas horas porque las matrices son muy eficientes ¿de acuerdo? son muy eficientes para trabajar con ellas y hay muchísimos muchísimas librerías que ya están hechas funcionan estupendamente bien y en cambio si vosotros hacéis vuestros propios desarrollos por así decirlo y no basáis en matrices sino que basáis en bucles y ese tipo de cosas que solemos utilizar mucho en informática en computación pues os vais a encontrar de que resulta que cuando os ponéis a entrenar a vuestro agente inteligente pasan los días las semanas para poder hacer algo que a lo mejor otra persona que sí que sabe sobre por ejemplo álgebra lineal logra que esa misma inteligencia artificial aprenda cambiando una serie de líneas de código aprenda pues a lo mejor en unas semanas nada más ¿de acuerdo? perdón en unas horas en unas horas en vez de unas semanas en unas horas entonces es importante que sepáis bien manejar matrices a partir de ahí pues todo lo que hay en torno a las matrices lo que serían por ejemplo los determinantes como es el hecho por ejemplo luego de ir hacia las matrices semejantes matrices congruentes el tema de los autovectores autovalores y como digo los tensores que los tensores ya sería como una ampliación más de las matrices ¿de acuerdo? y bueno pues eso es una en este estudio le decían que del 95% el 35% básicamente era ágil de línea lo siguiente que tenéis que aprender bueno ya hemos visto muy bastante en este canal aunque os recomiendo que sigáis avanzando si queréis saber sobre estos temas de inteligencia artificial además es muy importante que tengáis una buena base tanto de probabilidad como de estadística de probabilidad por lo menos las bases las hemos visto en este canal de estadística hemos visto algunas pinceladas dentro del mundo del aprendizaje automático la estadística toma mucha más importancia hasta ahora la probabilidad con la probabilidad con el concepto de probabilidad condicional de independencia condicional tema de Valles etcétera etcétera ha sido lo que hemos necesitado para ver hasta ahora todo lo que hemos visto de redes vallesianas ¿de acuerdo? a partir de ahora la probabilidad de la estadística no sólo se va a utilizar en el enfoque probabilístico en redes vallesianas se utiliza también en el resto y de hecho la estadística cosas como la media la desviación la varianza la covarianza etcétera etcétera se va a utilizar mucho la distribución normal la distribución de distintos tipos de distribución beta por ejemplo dentro de la estadística se utilizan mucho entonces ¿qué pasa? cuando empezáis a leer ciertos documentos sobre el aprendizaje automático van a dar por hecho que sabéis por lo menos esos conceptos básicos de estadística ¿de acuerdo? entonces ya la probabilidad como digo por lo menos lo que es la base la hemos visto en el canal estadística muy poquito a partir de ahora para poder avanzar pues intentaré dar un poquito más ¿de acuerdo? y como digo ese es otro peso o sea estaría en segundo lugar ¿de acuerdo? en vez del 35 o del 25% pero es un peso pesado dentro de lo que es los algoritmos de aprendizaje otra cosa que tienes que saber bastante aunque ya tiene un peso menor aproximadamente un 15% es el cálculo ¿de acuerdo? todo lo que tiene que ver con límites derivadas integrales etcétera etcétera tenéis que aprender lo máximo que se pueda sobre todo eso ¿de acuerdo? sobre todo un tipo de cálculo que es el multivariable porque hasta ahora incluso en el colegio si habéis ido al colegio al instituto incluso en los primeros cursos de universidad se da cálculo monovariable por así decirlo es decir en el que tratamos con una única variable pero como digo aquí no vamos a tratar con una única variable vamos a tratar con muchas variables de hecho por eso se utilizan matrices en el álgebra lineal porque vamos a tener muchas variables entonces tenemos que saber bastante bien lo que es una derivada parcial por ejemplo tenemos que saber lo que es una matriz jacobiana un hamiltoniano una matriz hegeviana por ejemplo todo eso son cosas que en un momento se ven en cálculo ¿vale? y que es importante también conocerlo saber por lo menos de qué van y qué más ¿de acuerdo? luego deciros que muchísimas veces bueno muchísimas veces que se utilizan dentro de lo que sería el aprendizaje dentro de los algoritmos pues cuando se tienen que hacer ciertos cálculos nosotros no vamos a hacerlos es decir no vamos a tener que implementar esos cálculos matemáticos tanto en matrices y cálculos y demás y probabilidad sino que se suele hacer es que se suele utilizar librerías ya hechas que lo hacen de una forma óptima luego veremos cuáles son algunos ejemplos de esas librerías ¿de acuerdo? pero por lo menos tenemos que entenderlo porque cuando alguien nos está aplicando un algoritmo si entendemos de todo esto vamos a entenderlo mucho mejor y mucho más rápido ¿de acuerdo? por último deciros que también hay que entender un poquito de algo que yo le he querido dar mucha importancia yo sé que dentro del canal es de las cosas que menos ve la gente lo entiendo pero con el tiempo os vais a dar cuenta de que eso es importante como esto es un aprendizaje cíclico como yo he dicho bueno pues está bien que al principio veáis unas partes de los vídeos y otras no porque os interese más aprendéis esa parte y cuando veáis de nuevo el vídeo que yo os recomiendo que estos vídeos los veáis de vez en cuando otra vez empecéis a verlos ¿por qué? porque al entenderlo ya un poquito mejor de antes ahora vais a entender mejor otras cosas ¿de acuerdo? entonces habéis hecho vosotros pruebas por vosotros mismos entonces dentro del mundo de la ingeniería informática existe una cosa que se llama algoritmia y complejidad yo lo he querido remarcar mucho en cada algoritmo veíamos los análisis de complejidad los análisis de bueno pues si era tratable si era intratable si era complejidad exponencial polinomial etcétera ¿por qué? porque eso cada vez más tiene importancia como digo los algoritmos de aprendizaje son algoritmos complejos y son algoritmos que en un momento dado pues para saber si en un momento dado tenemos que usar uno tenemos que usar otro cuidado porque la complejidad de aquí toma una gran importancia estamos hablando de algoritmos que cuando los lanzamos sobre todo en la parte de entrenamiento pueden tardar horas días semanas meses con lo que la complejidad aquí es un tema delicado ¿de acuerdo? una ganancia de complejidad de nada de poquito que parece en un momento dado bueno pues eso tampoco mucho pues luego a la hora de verdad cuando lo implementamos en real puede ser una gran diferencia puede ser la diferencia entre que una empresa consiga un producto que rompa y otra que se quede atrás debido a que la competencia le ha ganado y a lo mejor es un tema simplemente de que tiene ingenieros que son mejores analizando los algoritmos en cuanto a complejidad por ejemplo y son capaces de hacer mejoras ahí ¿de acuerdo? entonces la algoritmia y la complejidad y ya sé que muchos informáticos cuando se lo meten en la carrera cuando en un momento dado estáis estudiando en la universidad y os meten estos temas ¡buf! ¡qué rollo! ¿de acuerdo? entonces a mí me pasó igual vamos que es que no os voy a engañar pero cuando pasa el tiempo entiendes que es un lenguaje que tienes que aprender es una serie de herramientas que tienes que aprender porque van a ser de mucha importancia sobre todo cuando estás desarrollando algoritmos en los que si tú por ejemplo estás desarrollando el tejido artificial y quieres por así decirlo ganarle al resto de empresas o de personas que están desarrollando agentes inteligentes en ese mismo área esto toma importancia ¿de acuerdo? por último bueno pues deciros que luego hay otro 5% de cosas sobre matemáticas ¿vale? que bueno pues ya de otras áreas de matemáticas que es teoría de números y etcétera bueno pues que es interesante también que sepáis o sea que cuanto más matemáticas sepáis mejor pero bueno siempre hay una parte que bueno pues de que es como un saco en el que se mete un poco de todo ¿de acuerdo? pero lo que si me gusta recargar por lo menos que sepáis es que si tenéis que empezar a aprender matemáticas yo por lo menos recomiendo que empecéis con la parte de las matrices ¿de acuerdo? y que vayáis viendo por lo menos cálculo no multivariable sino cálculo normal con una variable y luego ya cuando sepáis un poquito más pues vayáis al multivariable y por supuesto pues todo lo que hemos visto sobre polaridad estadística pues intentarlo ampliar más todo lo que se pueda ¿de acuerdo? con este gráfico quiero bueno pues despejar algunas dudas que suelen surgir en muchas personas cuando ven en el tema este de la energía artificial por primera vez ¿de acuerdo? quizá a lo mejor tenga que haber puesto antes pero bueno he decidido aplazarlo hasta aquí hasta la parte de aprendizaje posiblemente porque a lo mejor si hay gente que busca en YouTube vídeos sobre aprendizaje posiblemente a lo mejor este vídeo o los primeros vídeos de mi canal pues en cuanto a aprendizaje a lo mejor salgan de las primeras posiciones y bueno pues por lo menos si ven este vídeo pues por lo menos que sepan de qué va ¿de acuerdo? tenemos un problema hoy en día el problema que tenemos es que con la aparición del deep learning y los avances en redes neuronales mucha gente sobre todo gente joven se quiere apuntar es decir yo entiendo que bueno yo lo hice en su día y bueno pues te llama la atención y quieres entonces muchas veces quieres empezar o sea tú ves que por ejemplo que hay gente que está haciendo yo que sé reconocimiento de habla o que está haciendo cosas pues súper potentes ¿no? como los coches automáticos que circulan solos etcétera entonces quieres aventarte ahí directamente bien tengo que deciros si tú quieres ser arquitecto tienes que empezar por diseñar una casa una casita simple ¿vale? luego ya irás haciendo casas más complejas quizá un edificio con apartamentos y luego más adelante pues harás estructuras más complejas hasta que a lo mejor llegues un día y seas capaz de diseñar incluso una catedral ¿de acuerdo? pero no se puede llegar al mundo de la arquitectura y desde el primer día diseñar catedrales porque eso no se puede ¿de acuerdo? hay que empezar poco a poco entonces por eso yo el canal lo he hecho desde las bases es decir de lo más básico desde lo que son los algoritmos de búsqueda los algoritmos más sencillos y poco a poco hemos ido ampliando hasta llegar a lo que sería hoy en día el aprendizaje ¿de acuerdo? este es el conjunto completo por así decirlo de lo que es la inteligencia artificial bien dentro de la inteligencia artificial hay muchas cosas razonamiento planificación toma de decisiones etcétera ¿de acuerdo? entonces todo eso estaría por aquí ¿de acuerdo? y una parte una parte de la inteligencia artificial que no es pequeña que es bastante grande sería la parte del aprendizaje automático pero para poder entender bien el aprendizaje automático tienes que antes haber visto todo lo demás porque si no lo has visto por lo menos por encima hay cosas que te van a sonar a chino totalmente ¿de acuerdo? si no sale chino no lo está entonces por ejemplo el aprendizaje por refuerzo pues el aprendizaje por refuerzo básicamente es una ampliación es una mejora de lo que son los procesos de decisión de Markov si entiendes los procesos de decisión de Markov entonces el aprendizaje por refuerzo es sencillo si has entendido las ecuaciones de Bellman dentro de los procesos de decisión de Markov el Q-Learning el algoritmo de aprendizaje por refuerzo es muy sencillo de entender pero para eso como digo antes hay que haber visto todo esto ¿de acuerdo? bien una vez que entendamos que el aprendizaje automático es un área el Machine Learning es un área dentro de la inteligencia artificial hay gente que me pregunta sobre el Deep Learning ¿no? sobre el tema este del Deep Learning y demás y de hecho hay muchos chavales jóvenes que directamente se quieren meter ahí ¿no? o sea se descargan TensorFlow por ejemplo que es una librería para hacer Deep Learning y directamente se bajan por ahí un montón de tutoriales y de historias de Deep Learning y ahora están perdidos están muy perdidos ¿por qué? porque para poder entender Deep Learning primero tienes que haber entendido lo que son las redes neuronales y para entender las redes neuronales pues posiblemente primero tienes que aprender cosas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial que no son de aprendizaje automático si no te vas a encontrar perdido ¿de acuerdo? y muchos de ellos incluso abandonan y tiran la toalla porque dicen esto es muy complicado esto se bajan van a lo mejor a un tutorial y empiezan a ver fórmulas matemáticas una detrás de otra se agobian no las entienden y abandonan ¿no? entonces deciros eso es decir las redes neuronales es un área dentro de la aprendizaje automático pero en el aprendizaje automático hay muchas más cosas ¿vale? por aquí estarían las redes bayesianas las máquinas vectorial de soporte K-medias por ejemplo que es otro algoritmo por ejemplo las redes neuronales por refuerzo todo eso estaría fuera de lo que son las redes neuronales las redes neuronales son una parte incluso todos los áreas o sea todo lo que vemos dentro del área de la lógica de los sistemas a los reconocimientos y demás es aprendizaje automático pero fuera de redes neuronales y dentro de las redes neuronales ¿vale? estaría deep learning pero deep learning es solo un nuevo área es decir escoger redes neuronales que existían ya aplicarles nuevas técnicas organizarlas de cierta forma y entonces eso es lo que se ha llamado deep learning ¿de acuerdo? ya veremos luego de donde viene lo del aprendizaje profundo de donde viene la palabra profundo ¿de acuerdo? pero esta jerarquía hay que tenerla clara y si alguien nos pregunta sobre estos temas que tengáis muy claro esto dentro de lo que es el mundo de teoría artificial una parte es el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático una parte son las redes neuronales y dentro de las redes neuronales hay una parte que es el deep learning esto hoy en día es la catedral ¿de acuerdo? si no has empezado por construir la casa luego el edificio de apartamentos luego las estructuras más complejas no vas a poder llegar a la catedral ¿de acuerdo? entonces yo os recomiendo ir paso a paso ir poco a poco a mí o sea me ha llevado años y años o sea no se puede llegar y como quien dice y en no me bajo unos cuantos tutoriales y ya sé hacer el traductor de google ¿no? eso no va a pasar sobre todo porque porque lo que he dicho antes si es que resulta que esa gente para hacer para hacer eso para hacer IBM para hacer Watson o sea tiene un montón de ordenadores y tiene bases de datos con un montón de máquinas con una base de datos inmensas y nosotros no tenemos esa capacidad a día de por lo menos yo no la tengo ¿no? entonces hay que empezar poco a poco chicos y chicas ¿de acuerdo? chicos y chicas hay que empezar poco a poco aprender poco a poco esto es un tema de que hay que aprender yo por ejemplo hay ciertos libros que los he leído tres y cuatro veces porque la primera vez que los leí hubo partes que entendí y partes que no y según han ido pasando los años he ido entendiendo cada vez más y cuando me he leído el libro ya a lo mejor por última vez ya lo he entendido perfectamente todo pero eso lleva tiempo entonces paciencia ¿de acuerdo? porque yo estoy intentando llegar ahí precisamente al deep learning que me gusta mucho me llama mucho la atención me apasiona pero voy poco a poco no se puede hacer de otra forma bien otra cosa muy importante antes de adentrarnos dentro de lo que es el mundo del aprendizaje es el tema de la representación del conocimiento si os dais cuenta cada enfoque que hemos visto realmente se basa en representar el conocimiento de una forma diferente y dado que representamos las cosas de cierta forma lo que ocurre es que vamos a poder utilizar ciertos algoritmos o no ¿de acuerdo? os voy a poner un ejemplo imaginaros que os piden hacer una simple división ¿vale? tal número dividido por tal otro ¿vale? podemos representar el conocimiento de muchas formas por ejemplo podemos utilizar los números que todos conocemos los números arábigos ¿de acuerdo? el 1, el 2, el 3, el 4 etcétera son los números los que todos conocemos los que utilizamos en occidente serán números arábigos bueno pues esos números pues son relativamente sencillos para todo el mundo hoy en día y son sencillos de operar con ellos para hacer operaciones matemáticas pero recordar cuando disting la numeración romana los números romanos ¿de acuerdo? si la forma en la que están representados los números es en números romanos hacer multiplicaciones y divisiones ya no es tan sencillo ¿de acuerdo? y si por ejemplo os dan los números tradicionales chinos por así decirlo que vosotros ni siquiera conocéis o en un momento dado a lo mejor resulta que en vez de tener base 10 tienen base 60 como los números mayas ¿de acuerdo? o dan una base por ejemplo una representación en base esa decimal de base 16 todo eso va a influir a la hora de vosotros en un momento dado hacer una operación tan sencilla como puede ser una multiplicación o una división entonces la forma en la que se representan las cosas va a influir mucho en cómo en un momento dado va a poder va a poderse utilizar una operación u otra en este caso un algoritmo u otro entonces dentro del mundo de la identidad artificial dentro del mundo del aprendizaje la forma de representar el conocimiento va a determinar fuertemente la forma de aprender ¿de acuerdo? si por ejemplo nosotros hacemos una representación en grafos en el cual pues es un grafo causal de causas-efectos y en el cual lo que tenemos asociados a cada nodo son probabilidades pues está claro que vamos a poder utilizar una serie de algoritmos basados en probabilidad por ejemplo pero nos va a ser muy difícil utilizar algoritmos de redes neuronales por ejemplo cada representación va a determinar los algoritmos y los algoritmos van a hacer que bueno pues algunos algoritmos tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas entonces si vosotros tenéis que solucionar un problema ¿vale? la forma en que representéis ese conocimiento va a determinar los algoritmos y los algoritmos os van a determinar si vais a poder o no solucionar ese problema os voy a poner un ejemplo imaginar que tenemos esta representación esta representación son las coordenadas cartesianas de toda la vida ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa? que tenemos un eje X tenemos un eje Y y bueno pues tenemos representado una serie de puntos aquí hay puntos azules y puntos verdes ¿de acuerdo? los puntos azules están aquí agrupados alrededor de bueno pues de un cierto centro ¿de acuerdo? y los puntos verdes están rodeando a esos puntos azules ¿vale? ¿qué ocurre? imaginaros que os dicen bien tenéis que trazar una línea que separe una línea recta que separe los puntos azules de los puntos verdes ¿ponéis en representación? es imposible no podéis hacer ninguna línea por ningún lado que separe los puntos azules de los puntos verdes siempre habrá si trazas una línea siempre habrá puntos azules y verdes a un lado y azules y verdes a otro ¿de acuerdo? y eso es debido a la forma en la que se está representando la información porque si cambiáis la forma de representarlo y en vez de utilizar coordenadas cartesianas si utilizáis coordenadas polares ¿de acuerdo? la cosa cambia mucho ¿qué es una coordenada polar? imaginaros aquí que tenemos un punto ¿de acuerdo? un punto que sería nuestro centro nuestro 00 por así decirlo imaginaros en un momento dado que nosotros en vez de representar las cosas como la posición x e y ¿de acuerdo? es decir esta x esta y bueno pues pum pum este sería el punto en vez de representarlo así lo que vamos a hacer es a partir de ese punto vamos a dar dos números un número sería la distancia hasta ese punto ¿de acuerdo? está claro que los puntos azules van a estar más cerca del centro en cambio la distancia de los puntos verdes va a ser mucho mayor ¿de acuerdo? ese es este eje el eje r el eje radio ¿de acuerdo? desde aquí hasta aquí hay una distancia pequeña desde aquí hasta aquí hay una distancia mayor ¿qué está pasando? que al representarlo así los azules quedan a un lado porque están más cerca del centro y los verdes quedan a otro porque están más lejos todos del centro da igual que el verde está aquí que esté aquí que esté aquí que esté aquí todos esos verdes están mucho más lejos de este centro que cualquiera de los azules ¿de acuerdo? por eso aquí se representa así ¿qué se representa en este eje? en este eje lo que se representa es el ángulo ¿de acuerdo? si nosotros partimos por ejemplo que aquí esta línea así fuese el ángulo 0 pues según nosotros vamos ampliando el ángulo ¿de acuerdo? por ejemplo 45 grados 90 grados 180 grados etcétera pues cada punto estará en un ángulo con respecto a este por ejemplo este de aquí si este fuese el eje 0 pues estos puntos de aquí estarían en un ángulo de 90 grados con respecto a ese eje 0 por eso aquí tendríamos el ángulo 0 el 90 el 180 el 270 el 360 ¿de acuerdo? y así está representado al representarlo así y si os dijeran trazar una línea que separe los azules de los verdes es muy sencillo entonces una línea de arriba abajo separar los azules de los verdes representar las cosas de una forma o de otra os va a hacer que vuestra herramienta en este caso trazar una línea para separar y no estoy diciendo ninguna tontería porque trazar líneas para separar es la base de muchísimos algoritmos de aprendizaje automático si os sea útil pero tenéis que antes convertir los datos ¿de acuerdo? es decir la representación del conocimiento determina fuertemente la forma de aprender bien no me gustaría terminar el vídeo sin antes comentaros algunas cosas sobre lo que serían los bueno por los diferentes enfoques y sobre todo con el tema del deep learning actual ¿de acuerdo? este gráfico me gustó bastante lo he sacado de un libro lo he adaptado mejor dicho de un libro no es exactamente así el que venía del libro entonces bueno pero básicamente el concepto me gustó bastante de como lo explicaba ¿vale? nosotros en inteligencia artificial dentro del aprendizaje vamos a tener que hacer dos cosas por un lado determinar la estructura ¿vale? ese andamiaje donde nosotros vamos a ir construyendo las cosas ¿de acuerdo? por ejemplo las redes bayesianas por poneros un ejemplo que ya hemos visto ya pues tenemos que determinar los nodos los enlaces entre esos nodos ¿de acuerdo? y las tablas de probabilidad condicional que hay asociadas a cada nodo todo eso sea ese andamiaje toda esa esa arquitectura ¿vale? en la cual se basa nuestro algoritmo de aprendizaje a partir de ahí comienza una fase de aprendizaje en la que se van bueno pues haciendo cálculos y bueno pues obtiene al final una serie de números vamos a llamarlo así un conjunto de números que asociados a esa estructura nos va a dar bueno pues que cuando nosotros metamos cierta entrada salga cierta salida ¿de acuerdo? normalmente ese conjunto de números se suele llamar pesos pero bueno eso está muy asociado al tema de las redes normales y no quiero no quiero bueno pues utilizar siempre esa palabra ¿de acuerdo? bien entonces si lo llevamos a cada uno de los enfoques que hemos visto ¿de acuerdo? en la parte izquierda tenemos la lógica de los sistemas en ese conocimiento aquí tendríamos lo que sería el aprendizaje tradicional en cuanto a probabilidad matemática geometría aprendizaje por refuerzo o sea todo lo que no son redes neuronales por así decirlo ¿vale? aunque también hay ciertas redes neuronales que entrarían dentro de esta categoría es decir lo que es el aprendizaje automático tradicional el bachillerio tradicional pero luego con la llegada de deep learning se ha avanzado más hacia acá ¿de acuerdo? aquí tendríamos lo que se llama aprendizaje de representación y aquí lo que tendríamos es el deep learning ¿de acuerdo? ¿a qué se refiere con lo de deep learning? bueno yo creo que este gráfico lo explica cuando nosotros estamos en lógica necesitamos saber conocimiento ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es que creamos un programa ese programa se diseña de forma manual es decir el ingeniero del conocimiento se le llamaba así pues lo que hace es que diseña una estructura diseña una arquitectura por así decirlo es andamiaje lo diseña todo por así decirlo se hace de forma manual todo se le mete unos datos y nos devuelve una salida esos sistemas no tienen aprendizaje o sea me refiero a entrenamiento no tienen una fase de entrenamiento básicamente lo que se hace es que el ingeniero del conocimiento diseña un programa por ejemplo un prolog y automáticamente una vez que ya está diseñado bueno pues se le mete una serie de entrada de datos y da una salida ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que si está mal la salida lo que hay que hacer es volver a reprogramar eso se parece mucho a lo que hemos hecho siempre programas en informática pues es así hacemos un programa nosotros lo ejecutamos vemos si funciona adecuadamente si no funciona adecuadamente lo depuramos y corregimos para sacar una nueva versión del programa entonces eso sería lo que se suele hacer en lógica y sistemas basados en el conocimiento ¿qué pasa? que el paso de eso a los otros sistemas de aprendizaje como digo los sistemas probabilísticos el aprendizaje por refuerzo incluso las primeras redes neuronales lo que hicieron fueron que dividieron en dos el tema por un lado estaría el diseño manual pero ya no de un programa entero sino de ciertas propiedades de ciertas características ¿de acuerdo? en inglés se suelen llamar features ¿de acuerdo? por decirlo por decirlo así en medio en español para que lo entendáis ¿vale? son características propiedades ¿vale? que en un momento dado del problema lo que suele hacer es analizar el problema para determinar qué características son las más significativas las más importantes para solucionar ese problema y esa decisión la toma una persona ¿de acuerdo? entonces por ejemplo las redes bayesianas pues una persona determina cuáles son los nodos y cuáles son las relaciones entre esos nodos las características las propiedades ¿cuáles serían? pues los nodos y las enlaces entre esos nodos ¿no? las influencias entre esos nodos incluso se podría decir que las tablas de probabilidad condicional si nosotros se las aportamos o sea si nosotros como humanos se las ponemos no las aprende por sí mismos sino se las ponemos pues entonces también sería una formaría parte de esas propiedades manuales una vez que tenemos eso lo que se hace es que se lanza un proceso de enseñanza ¿de acuerdo? en este caso imaginaros que nosotros tenemos los nodos tenemos los enlaces entre nodos pero no tenemos las tablas de probabilidad condicional entonces esas tablas hay que aprenderlas entonces ¿cómo se hace? pues en base a esa red bayesianas que acabamos de diseñar ya veremos cómo se hace para entrenarla y eso tiene esas tablas de probabilidad condicional ¿de acuerdo? eso es lo que sería la fase de enseñanza ¿vale? lo que sería enseñar a la gente inteligente le he puesto lo que hacen los agentes inteligentes lo he puesto en rojo y lo que hacen los humanos lo he puesto en blanco ¿de acuerdo? entonces diseñamos manualmente las propiedades luego pasamos a una fase de lo que sería de entrenamiento y entonces la inteligencia artificial lo que hace es uso de esas propiedades para bueno pues hacer sus cálculos hasta que va almacenando cierta información ya os digo que normalmente suelen ser conjuntos de datos que se le suelen llamar pesos pero básicamente hace uso de esas propiedades para bueno determinar pues que peso le da a cada una de ellas por ejemplo de esta propiedad pues más peso que esta otra por ejemplo y de esa forma se consigue bueno pues entrenarla una vez que está entrenada una vez que tenemos ya pues que de esta característica tenemos que hacer esto con esta otra característica esto otro en el ejemplo de las redes bayesianas hemos calculado ya las probabilidades las tablas de probabilidad condicional pues entonces ya tendríamos entrenada el agente inteligente y lo que haríamos sería pasarle una entrada de datos ¿vale? y se pasaría a través del agente inteligente que ya está entrenado y nos daría una salida ¿de acuerdo? eso es como se ha hecho hasta hace relativamente poco ¿cuál es el mayor avance que se ha hecho en los últimos años? pues en los últimos años lo que se ha querido estudiar mucho es el problema de ¿por qué los humanos tenemos que determinar cuáles son esas propiedades? ¿por qué tenemos que diseñar nosotros la red bayesiana? si nos equivocamos al diseñar la red bayesiana estaríamos equivocando o sea, es decir gran parte de la culpa de que no funcione bien sería nuestra ¿de acuerdo? como humanos se podría hacer de alguna forma que el propio agente diseñase esa red bayesiana por ejemplo o esa red neuronal o lo que sea ¿de acuerdo? y de esa forma él mismo determinara cuál es la mejor arquitectura cuál es la mejor bueno pues red bayesiana en este caso pues si tengo que crear 8, 10, 12 nodos lo que sea las relaciones entre los nodos todo eso se hiciera de forma automática es decir, también se aprendiera por parte de la inteligencia artificial pues eso es lo que se llama aprendizaje de representación ya no solamente se aprende por así decirlo a usar esas propiedades que nosotros le aportamos sino que él mismo determina cuáles son las propiedades que debe de usar por ejemplo en redes yo qué sé decir por ejemplo en redes neuronales pues la propia gente ¿vale? la propia red neuronal puede decidir que haya ciertas características ciertas propiedades que sean más importantes que otras y eso se determina también se entrena también es decir en las fases de entrenamiento no estaría solamente lo que sería usar las propiedades para ver cuánto peso le tengo que poner a cada una ¿vale? sino que también aprendería esas propiedades ¿de acuerdo? entonces como digo en los últimos años en redes neuronales se ha estudiado mucho también por ejemplo en redes bayesiana se ha estudiado este problema pero en redes neuronales se ha avanzado mucho más ¿de acuerdo? ¿qué pasó? pues pasó que ciertos investigadores se dieron cuenta que si colocaban por simplificarlo mucho ¿vale? ciertos tipos de redes neuronales en cierto orden ¿de acuerdo? que lo que hacían era que cada cada red neuronal aprendía una serie de características una serie de propiedades ¿vale? y la siguiente capa la siguiente red neuronal que se apoyaba sobre esas redes neuronales anteriores lo que hacía era que aprendía características son propiedades más complejas gracias a que se apoyaban las anteriores es decir se iban haciendo como capas ¿no? ya lo veremos cuando veamos redes neuronales pero básicamente lo que hace es que la primera capa aprende por ejemplo pues imaginaos que tiene que determinar si una imagen es un coche pues lo primero que hace es que la entrada que le damos nosotros es una foto bueno pues por ejemplo la primera capa lo que determina son propiedades como bordes por ejemplo analiza analiza los píxeles para ver analizar que el cambio en tonalidad por ejemplo en ciertas tonalidades o ciertos colores en los píxeles se corresponden con bordes la siguiente capa lo que hace es que apoyándose en las anteriores o sea apoyándose en la salida que les ha dado la anterior capa lo que hace es decir bueno pues si hay un borde que es así y otro que es así y otro que es asar pues eso es un cuadrado un círculo un triángulo lo que sea ¿de acuerdo? es decir aprende características más complejas a partir de ahí pues por ejemplo puede aprender pues que ciertos cierto en la siguiente capa lo que aprendería es que ciertas partes se corresponden con la rueda otras partes se corresponden con la ventana otras partes se corresponden con el faro delantero etcétera y a partir de ahí ya otra capa más en la que cogeríamos y ya en parte pues a ventana rueda faro etcétera etcétera pues podría determinar si es o no es un coche ¿de acuerdo? entonces como veis hay una serie de capas ¿vale? de ahí viene lo de profundo lo de David Learning es decir hay una profundidad ¿de acuerdo? aquí en un momento dado se van aprendiendo capas simples que se van sobreponiendo sobre ellas capas más complejas de aprendizaje de propiedades o sea ya no solamente aprendemos las propiedades sino que además aprendemos las aprendemos en capas ¿de acuerdo? y por último ya una vez que ya se tiene todo eso pues se puede empezar a hacer uso ¿de acuerdo? metiendo en una serie de entradas por ejemplo fotos de otros fotos de otros coches bueno pues ver si son o no son coches ¿de acuerdo? entonces un poco sin entrar demasiado en detalle para que veáis un poco lo que son los avances que se han dado en los últimos años ¿de acuerdo? se empezó programando como cualquier programa que hemos hecho durante toda la vida en lo que es dentro de la computación de la informática luego ya apareció lo que sería más el aprendizaje como tal en el cual bueno pues nosotros diseñábamos parte pero dejábamos al agente inteligente que se encargara de entrenar pasándole una serie de datos muchísimos datos ¿de acuerdo? pues se conseguía que aprendiera ciertas cosas ¿vale? a partir de esas propiedades características después ya no solamente hacíamos eso sino que incluso le dejábamos que empezara a él a elegir las características ya no le decíamos nosotros las características las propiedades sino que él las escogía de una lista por así decirlo y luego ya lo que se ha conseguido con el Deep Learning es que incluso se creen niveles jerarquías o capas como lo queráis ver de características ¿de acuerdo? y con eso bueno pues aquí estaríamos a día de hoy eso no quiere decir que aquí no aparezca algo nuevo y se amplía incluso más ¿de acuerdo? entonces bueno pues esto es un poco a qué se refiere con eso del tema del Deep Learning ¿de acuerdo? y para terminar con este vídeo vamos a ver bueno os he puesto aquí una lista de lenguajes de programación que se usan hoy en día para el aprendizaje automático y librerías que se usan dentro de esos lenguajes esta es una pregunta muy típica entonces no quería terminar el vídeo sin por lo menos ponernos la lista deciros que aquí no están todas ni siquiera quiere decir que estas son las más importantes ni que estén en orden de importancia las librerías simplemente las he puesto porque son las que bueno pues más se escuchan por ahí las que usa la gente yo no utilizo todos estos lenguajes no los utilizo y no he utilizado todas las librerías por lo que tampoco sé en un momento dado si son mejores o son peores ¿de acuerdo? yo suelo utilizar Python porque a día de hoy como he dicho es el lenguaje que se está convirtiendo en el estándar de lo que es dentro de la inteligencia artificial es un lenguaje que tiene a día de hoy más librerías dedicadas al tema del Big Data el Data Science y de sobre todo de la inteligencia artificial ¿de acuerdo? de lo que sería el Machine Learning ¿de acuerdo? entonces aquí he puesto unas pocas de hecho por aquí está por ejemplo TensorFlow ¿vale? Ciano está también Café Milk o Scikit Learn ¿de acuerdo? que son librerías muy famosas hoy en día dentro del mundo de Python ¿de acuerdo? para trabajar lo que sería aprendizaje automático mi consejo lo de siempre aprender los algoritmos y una vez que aprender los algoritmos estos algoritmos no son para probarlos todo, todo, todo por vosotros sino que yo lo que os recomiendo es que hagáis uso de las librerías que además lo van a hacer de forma mucho más eficiente que vosotros pero para poder usar esas librerías vais a tener que saber cómo funciona el algoritmo porque si no no sabéis ni qué entradas tenéis que pasarles ni qué significan las salidas que os dan ni qué métodos cada uno de los métodos para qué sirven o sea que tenéis que saber lo que es el algoritmo y luego ya como digo utilizar las librerías Python es el lenguaje que más fuerza está cogiendo como digo dentro del mundo de inteligencia artificial y se está convirtiendo casi en el estándar pero hay otra serie de lenguajes sobre todo R ¿de acuerdo? R era un lenguaje para estadística básicamente nació como un lenguaje para estadística entonces los matemáticos y sobre todo la gente de estadística pues lo utilizaba muchísimo ¿qué ha pasado? pues que R trabaja básicamente con matrices y como ya os he dicho como os he dicho el aprendizaje automático utiliza muchísimo matrices entonces ¿qué ha pasado? que se ha creado tanto dentro de R como una serie de librerías ¿de acuerdo? aquí he puesto las librerías de R estas son las librerías todas de R ¿vale? que bueno pues se está empezando a utilizar muchísimo y la gente de Big Data y de Data Science y demás que muchos de ellos son matemáticos y vienen del mundo de las matemáticas pues resulta que están acostumbrados a usarlo y bueno pues también ha cogido muchísima fuerza y yo también lo he usado para hacer algunas cosas y la verdad es que tiene muy buena pinta porque hay cosas que las hace automáticamente sin tener que programarlas o sin tener que hacer como en este caso utilizamos una librería aquí dentro del propio R tiene ya ciertas cosas muy interesantes ¿alternativas a R? pues tenemos Octave ¿de acuerdo? Octave Octave no me acuerdo bien como se dice creo que es Octave en definitiva y MATLAB la diferencia entre uno y otro es que este es privativo ¿de acuerdo? y Octave es libre ¿de acuerdo? software libre pero básicamente todos hacen lo mismo son básicamente programas para matemáticos pero yo también he usado por lo menos este Octave ¿de acuerdo? y la verdad es que tiene muy buena pinta se pueden hacer cosas muy interesantes pero sobre todo si saben manejar matrices porque trabajan con matrices básicamente entonces bueno pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos ¿de acuerdo? aquí he puesto librerías pero son todas librerías de R porque de estos no he buscado tanto ¿de acuerdo? bien por otro lado tenemos Java o Java como lo queráis llamar en España la suelen decir Java en el mundo hispanohablante se suelen decir también Java porque realmente su nombre es Java dentro de Java ya no hay tantas librerías hay muchas también pero ya no hay tantas pero la más famosa es Weka ¿de acuerdo? Weka es muy 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 famosa yo la he utilizado para hacer algunos proyectos tiene muy buena pinta ¿de acuerdo? entonces si estés más acostumbrado a este lenguaje a Java pues utilicéis Weka os lo recomiendo ¿otras alternativas a Weka? bueno pues RabbitMiner Elki Moa Java ML o Java ML etcétera ¿de acuerdo? hay algunas más pero ya no hay tanto como en Python ¿de acuerdo? en Python hay cientos o miles de librerías vamos no estoy sacando para nada en R también hay un montón de ellas en Java ya hay un poquito menos en Java hay un poquito menos entonces bueno no sé si es porque la gente que desarrolla Java está más centrada en otras áreas y a lo mejor no hay tanto y la gente con el tema de Python sobre todo cuando Google sacó TensorFlow y demás pues se están pasando a Python cuando quieren trabajar con temas de Internet Artificial es un lenguaje además que se aprende muy fácil tiene una sintaxis muy limpia y se aprende muy rápido ¿de acuerdo? entonces no sé puede ser que sea así de JavaScript o JavaScript como lo digáis también hay algunas pocas librerías he visto estas cuatro son las que he visto por ahí MLJS ConfnetJS Synaptic y Mine ¿de acuerdo? entonces bueno pues lo mismo ya no hay tantas como en Python pero que sepáis que incluso si trabajáis con JavaScript o JavaScript como lo digáis bueno pues que también hay algunas librerías que se pueden utilizar para hacer Machine Learning otro lenguaje que se utiliza muchísimo básicamente los que más utilizan son Python R y CCC++ ¿de acuerdo? bueno pues aunque Java también ya bueno pero en fin básicamente esos tres ¿qué pasa? pues que también tienes una serie de librerías yo los que he estado buscando por ahí aquí hay más disparidad hay gente que habla de unas de otras bueno yo he puesto he destacado aquí Shark Sogun Libsvm esta Libsvm hay versiones para Python para otros lenguajes ¿de acuerdo? pero es para máquinas de puestero soporte y bueno pues básicamente está programado en CCC++ así que bueno pues lo he incluido aquí MLpack Delib Pilearn RNC Woffers ¿de acuerdo? bueno pues todas esas son librerías para CCC++ de el tema de Machine Learning y por último si yo por lo menos también he trabajado algunas veces con Cesar ¿de acuerdo? pues dentro de lo que es el mundo de .NET apenas he encontrado nada la única así más importante es Aforge ¿vale? .NET Aforge que bueno pues es la que parece que es el proyecto más grande por así decirlo dentro de lo que es el aprendizaje automático pero no he encontrado mucho más he encontrado algunos proyectos que parece que todavía son verdes ¿vale? que están todavía en fase de desarrollo y bueno pues habría que todavía que desarrollar un poquito más en ese área no sé si es que lo mismo que pasa con Java si la gente de CESAP está centrada en otras áreas y no está centrada tanto en este mundo o si la gente es que está abandonando sus lenguajes para irse a otros lenguajes como R o Python ¿de acuerdo? deciros que podéis utilizar dentro de CESAP podéis utilizar WECA ¿de acuerdo? aunque está para Java pero podéis utilizar WECA a través de una librería dentro de .NET que se llama IKVM ¿de acuerdo? esa librería os va a permitir utilizar todo lo que hay dentro de WECA quizás por eso como está esta librería que está muy avanzada quizás a lo mejor no han aparecido alternativas debido a que con esta se puede acceder a todo esto ¿de acuerdo? y por último he visto una que se llama infer.NET que no la he probado ni nada pero bueno la he visto por ahí y la he incluido como digo si queréis entrar dentro del mundo de inteligencia artificial si estáis eligiendo un lenguaje yo os recomiendo Python porque es el que tiene se está convirtiendo en el lenguaje el con mayúsculas el lenguaje de inteligencia artificial lo utilizan prácticamente todas las grandes empresas ¿de acuerdo? entonces tanto Python como R lo que pasa es que R lo usa más R y Octav lo utilizan más la gente que viene como digo del mundo de las estadísticas matemáticas y demás que lo conocen mejor que estos lenguajes de programación pero estos dos mucho que utilicéis otros lenguajes como Java C, C++ JavaScript CSAR bueno pues aquí tenéis algunas librerías que las podéis usar ¿de acuerdo? y aquí ya dentro bueno pues de Python pues como digo hay cientos o incluso miles ¿de acuerdo? a día de hoy ya y pues lo que tenéis que hacer es ver un poco cada una de ellas qué características os da lo que tenéis que hacer qué algoritmos tienen implementados dentro y cuáles son las que bueno pues cuál os gusta más cuál os gusta menos o lo que sea y bueno pues decidir ¿de acuerdo? el vídeo de hoy ha sido un vídeo largo y bueno eran muchas cosas las que os tenía que comentar sobre estos temas y bueno no quería dividirlo en varios vídeos lo quería metir todo dentro de un vídeo y bueno pues a pesar de que ha quedado un poco largo bueno pues por lo menos todas estas cosas ya pues quedan zanjadas ¿de acuerdo? deciros bueno en las últimas semanas me he adentrado en un nuevo proyecto ¿de acuerdo? y eso me está bueno pues quitando bastante tiempo ¿de acuerdo? si ya tenía el tiempo limitado al entrar en este nuevo proyecto es un bueno un proyecto que me han ofrecido y he aceptado y bueno pues resulta que he empezado este nuevo proyecto y le estoy dedicando bastante tiempo ¿de acuerdo? entonces por supuesto no voy a abandonar perdón los vídeos pero he decidido bueno pues que a partir de ahora esta semana ya vamos a ver tres vídeos como siempre lunes, miércoles y viernes como hemos visto hasta ahora pero a partir de la semana que viene al menos de momento voy a empezar a publicar solo un vídeo a la semana los viernes ¿de acuerdo? la razón bueno pues porque no quiero abandonar el canal pero tampoco no tengo el tiempo ya para sacar tres vídeos a la semana y además lo que es el mundo del aprendizaje pues va a exigir me va a exigir bastante porque como digo son muchísimos algoritmos he tenido que ordenar toda la información he tenido que recopilar muchísima información cada bueno pues cada algoritmo he tenido que decidir si incluirlo no incluirlo si que partes incluyo como lo enfoco como lo explico todo eso me lleva bastante tiempo también entonces bueno pues para no abandonar el canal lo que he decidido es que voy a sacar solo un vídeo a la semana y lo único que voy a hacer es que ese vídeo bueno pues lo voy a hacer un poquito más largo de lo que he hecho hasta ahora para que de esa forma por un lado compensar lo que el hecho de que ya no publico tres vídeos ¿de acuerdo? eso también espero que me dé tiempo a pues empezar a preparar esos vídeos que quiero preparar sobre programación como he dicho programación en Python y empezaremos pues viendo ejemplos de muchos algoritmos de los que hemos visto hasta ahora pues en Python ¿de acuerdo? entonces de esa forma a ver si me da tiempo y en cuanto empiece a tenerlos pues los iré publicando ¿de acuerdo? poco a poco cuando tenga uno pues lo publicaré lo publicaré aparte del vídeo de los viernes ¿de acuerdo? es decir a lo mejor todos los viernes sacaré un vídeo sobre aprendizaje pero a lo largo de la semana pues quizás publique algunas semanas o según tenga a lo mejor en semana que publico uno a lo mejor en semana que publico dos lo que sea ya veré sobre ejemplos de implementaciones en Python de lo que hemos visto hasta ahora todavía estoy decidiendo si utilizar solo Python si utilizar alguna librería etcétera entonces como todavía me ha llevado un tiempo pues espero que tengáis paciencia y lo iré publicando poco a poco y poco más ya sabéis como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo pues le dices a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal de esa forma bueno pues os van llegando los avisos de los vídeos y además me ayudáis además con las estadísticas de acuerdo que son para mí importantes porque según vaya pasando el tiempo con el canal pues me iré centrando por ejemplo ahora en el caso de los ejemplos voy a revisar las estadísticas de todo lo que hemos visto de aquí para atrás y empezar a implementar aquellos algoritmos que la gente esté más interesado de acuerdo y una forma de saber cuáles son los que están más interesados pues ir viendo las estadísticas de los vídeos o sea que si estáis suscritos pues mucho mejor y por último si tenéis cualquier comentario cualquier duda lo que sea me equivocan algo me lo dejes en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto